Bueno, muy buenas tardes para todas y algunos poquitos que veo, pero centralmente muy buenas tardes para todas. La verdad es que quiero arrancar en primer lugar agradeciendo a las dueñas de casa. Estamos en un hermoso salón del Banco Nación, que hoy lo preside una mujer. Y que además por primera vez en su historia tiene una gerenta general mujer también. Así que realmente agradecidos por abrirnos las puertas en este día, que es un día en el que se mezcla el deseo de celebración por mucho conseguido, el deseo de lucha por lo que falta. Y también el de reflexión, porque de alguna manera nos obliga a poner blanco sobre negro algunos temas. Quiero agradecer también a ministras, vicegobernadora, ministras provinciales. Debo contarles a todas que parte del aprendizaje alrededor de este índice lo hicimos a partir de un video que se los recomiendo a todos del Ministerio de la Mujer de la Provincia de Buenos Aires, que explica claramente el problema respecto de por qué hacía falta un índice de crianza y por qué hacen falta algunas otras cosas que ahora también vamos a charlar. Pero realmente te felicito, trabajo maravilloso. Marisa querida, y a todas las legisladoras, a todas las secretarias de Estado que nos acompañan. Gracias por acompañarnos porque este es un trabajo que como bien decía Yelen, lo tenemos que hacer entre todos. Obviamente, es entre todos, es de alguna manera cada uno asumiendo sus responsabilidades. No quiero dejar de agradecerle a mi compañera de vida que toma esta bandera y este tema como un tema que trasciende su compromiso político y que de alguna manera lo hace como compromiso de vida. Así que gracias y agradecerle, gracias Male, me quedó en el... Agradecerle a Sol obviamente y a UNICEF y al INDEC porque de alguna manera... De alguna manera uno puede tener la decisión, pero después esa decisión hay que transformarla en trabajo que haga sostenible en el tiempo la decisión que uno toma. A mí me parece que es central dejar la marca de tres números para entender el problema que estamos abordando. El primer número son 417.300 millones de pesos. Es un montón de pesos, es un montón de plata, un montón de plata. Esa es la deuda que hoy es exigible por madres que sufren desde violencia económica hasta ignorancia de la justicia, pasando por irrelevancia a la hora de analizar el problema por parte de distintos organismos. Hay un segundo número que me parece central para entender, porque esos 417.000 millones de pesos tienen dueños, que son 3 millones de chicos y chicas de la Argentina que sufren que sufren la ignorancia del padre que los abandonó y les toca vivir en un hogar monomarental o simplemente, peor aún, la desidia, y digámoslo con todas las letras, la desidia de la justicia de familia. Y un millón 600.000 mujeres que, como bien cuenta el video, tienen que andar dejando al cuidado de una institución del Estado, al cuidado, al cuidado de un amigo, al cuidado de un familiar, o muchas veces resignando tiempo de trabajo, en una sociedad y en un país en el que todavía, y no debemos dejar de plantearlo, por el mismo trabajo, no cobran el mismo salario un hombre y una mujer. Y tomamos la decisión de impulsar el índice crianza, que no es ni más ni menos que decirle al Estado, a la justicia, a la sociedad toda, que esos chicos, esos 3 millones de chicos van a la escuela, necesitan transporte, comen todos los días, como decía Yelén, a veces quieren divertirse, entretenerse, y no puede ser que estén sometidos a que la mamá tenga que andar pidiendo prestado, o tenga, como tienen 4 de cada 10 de esas mujeres, un nivel de endeudamiento más alto que el promedio de la sociedad argentina, en las instituciones financieras, porque terminan de alguna manera tratando de paliar ese problema endeudándose. Como veíamos en el video a esa compañera que nos contaba que cuando llega a fin de mes y cobra el sueldo, lo primero que se da cuenta es que tiene que pagar lo que pidió prestado para poder sostener esa situación. Esos 417 mil millones son los que terminan yendo a pedir prestado a un familiar, a un banco, a una mutual, o a un prestamista muchas veces, esas mujeres desesperadas que lo que necesitan es simplemente que en la Argentina se cumpla la ley. El índice de crianza tiene un objetivo, el objetivo que es el objetivo del Estado. ¿Cuáles son las dos obligaciones más importantes que tenemos como Estado? La primera, proteger a los más vulnerables en lo que llamamos la regulación de las relaciones sociales. El Estado equilibra fuerzas y protege, abraza a los más débiles frente al intento o muchas veces la vulneración de derechos de aquellos que tienen una situación de mayor fortaleza. Pero la segunda responsabilidad del Estado es la de dar certeza, la de brindar seguridad. ¿Qué representa este índice? El fin de la ilusión, de la evasión, de la mentira, de aquellos que cuando van o a un acuerdo de conciliación, en un divorcio, o a buscar una sentencia, dicen que no tienen herramientas para determinar cómo, de alguna manera, establecer un criterio para garantizar los alimentos, la recreación, la educación de esos chicos que quedan en situación de hogar monomarental. Representa el fin de la incertidumbre, pasar a la certidumbre. Representa, de alguna manera, también terminar con la otra gran violencia. ¿Cuántas mujeres que consiguen una sentencia después de peregrinar buscando cómo hacer valer sus derechos, se encuentran con que a los seis meses, al año, por la inflación, por los problemas que tenemos en nuestra economía, no encuentran mecanismo de actualización? El INDEC va a informar todos los meses el índice para que, de esa manera, no haya escapatoria y aquel que asume la responsabilidad la cumpla actualizada todos los meses. Y, de alguna manera, en una sociedad en la que cada uno de nosotros tiene que asumir su responsabilidad, aquel que en algún momento, por un acto de amor o por una decisión personal, decidió tener un hijo, asuma la responsabilidad de que ese compromiso es un compromiso para toda la vida y que, entonces, las obligaciones, así como los derechos, son para toda la vida. Quiero también, con mucho respeto, para que no terminemos después desnaturalizando esto, que es lo importante, el índice crianza. Y vieron que en la Argentina muchas veces, cuando uno plantea alguna cosa, aunque lo haga con respeto, todo se trata de enmarcar en torno de batallas que, en realidad, no tienen nada que ver con el problema que estamos enfrentando. Acá lo que queremos es que ese 1.600.000 mujeres tenga certeza. Y quiero pedirle a la Corte Suprema de Justicia, con mucho respeto, que a partir de la publicación del índice crianza, saque una acordada que establezca obligatoria la aplicación en toda la justicia de familia para que nosotros asumamos la responsabilidad de dar certeza, la justicia asuma la responsabilidad de dar certeza y los papás cumplan con sus obligaciones. Eso nos va a hacer una sociedad mejor y nos va a permitir que vivamos todos mucho más seguros. Mucha fuerza hoy a festejar lo conseguido, a soñar con lo que falta y, sobre todas las cosas, a trabajar para construir una sociedad de iguales. Muchas gracias.